Hola, bienvenidas y bienvenidas de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo realizando este maquillaje tan fácil, con un tono súper ponible, maroncito, rojizo y demás, y dorado. Así que si apetece saber cómo lo he realizado, quedad a ver el vídeo, que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! ¡Vamos a comenzar aplicándonos una prebase de párpados para que nuestras sombras aguanten más y se difuminen mejor! De la paleta Naked 2 de Urban Decay, vamos a utilizar esta sombrita que es como un blanquito perlado para dar un poquito de luz y luminosidad al hueso de la ceja. Vamos a aplicar en la cuenca del ojo este colorcito marroncito como sombra de transición, difuminando muy bien, como estáis viendo, para que no queden cortes. A continuación, aplicamos una sombrita más oscura en la uve externa a nuestro ojo, difuminando muy bien e integrando todas las sombras. Con un pincel plano, vamos a aplicar una sombra dorada en el centro del párpado a toquecito y difuminamos levemente para integrar con la sombra marron. Con un pincel de difuminar y descargando un poquito nuestra mano, vamos a aplicar este marron chocolate en la uve externa para darle aún mayor intensidad al look. Y lo mismo, seguimos difuminando y difuminando para integrar toda la sombra y que no se queden cortes. Como se me perdió un poco lo que es la sombra dorada, volví a aplicarla con el mismo pincel a toquecitos. Y volví a retocar la sombrita por debajo del hueso de la ceja. Con un pincelito finito y biselado y la sombra más oscurita de la paleta, voy a hacerme lo que es la línea por encima de las pestañas. Es muy fácil, sencillamente vais aplicando a toquecitos, deslizando el pincel, poco a poco, para darle más oscuridad a las pestañas. ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación, con la sombra oscurita de la paleta, voy a hacerme un difuminado a ras de pestañas para que se quede un efecto de ahumado. Rellenamos los huequecitos que tengamos en nuestras cejas y también peinamos para difuminarlas. Para rasgar más mi ojo, voy a aplicar estas pestañas postizas solamente en la parte externa. Aplicamos nuestra máscara de ojos preferida, tanto en las pestañas superiores como en las inferiores y un poquito en la extensión de pestañas. Voy a intentar disimular un poquito las bolsas y las ojeras que tengo utilizando este producto de Mercadona. Aplicamos una gotita y extendemos un poquito con el dedo, masajeando y dejamos que se asiente y se seque. Vamos a comenzar a trabajar nuestro rostro. Lo primero vamos a intentar cubrir todas las imperfecciones, rojeces, oscuridades, manchas que tengamos en nuestra piel. A continuación me voy a aplicar lo que es la base de maquillaje. Como actualmente estoy un poquito más morenita, me queda un poquito clara, así que la voy a ocurrecer con este producto de NYX. Me lo aplico por todo el rostro y luego a toquecitos la difumino con esta esponjita que es de Primark que estoy probando y me está gustando bastante. Voy a darle un poquito de definición y de profundidad al rostro con este mismo producto que he utilizado para oscurecer la base y lo voy a difuminar con la esponjita. Me aplico un colorete en crema de Débora Milano y lo mismo, lo difumino con la esponjita a toquecitos. Para que no dure más todo el maquillaje que hemos aplicado en crema, voy a sellarlo con polvos translúcidos. También me pondré un poquito de polvos bronceadores para dar más definición a mi rostro y tener un colorcito dorado. Levantar la misma tesou Skechig. Jele, lo que se me mataste, el link se me mataste por el botón. No, me uncomfortable. Recent a mi rostro y los fabricantes de un bol y los figos. La temperatura cuando se te exasen, puso el agua con un perfil basado. Levantar la misma un traficante. Se me llamo la mitad de deslumbre de deslumbre de deslumbre. Me deslumbre de deslumbre de deslumbre de deslumbre. No, ya no le deslumbre de deslumbre. A continuación me maquillo los labios con esta barra de labios de Maybelline que me encanta, la número 20. Y este es el resultado final. Y nada más, hasta aquí el vídeo. Si ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba si seguirás haciendo este tipo de vídeos, compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme por las redes sociales, suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se te olvide, y que no se nos olvide, ser felices. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!